Silent Breath Es uno de esos jueguitos que se hacen los divertidos, se hacen los graciosos Usando el micrófono y aprovechándose de gente como yo Que grabamos vídeos Así que voy a tener que estar entre la constante duda De cuándo puedo comentar el vídeo y lo que está pasando Y cuándo tengo que cerrar la boca para que no me terminen matando Si miras durante mucho tiempo al abismo El abismo también mira dentro de ti Friedrich Nietzsche Oh, Dios, qué calidad Vaya, al final sí que es un juego hiperrealista Dios, va tan bien que me está petando la gráfica Vale, gente, el juego se ve tan bien que me está petando la gráfica Pero creo que consigo que funcione Son las 5.30 de la tarde Somos un oficial de policía de algún lugar de Estados Unidos 18 de febrero de 1999 Dios, pero se ve demasiado bien Los reflejos del coche, la calidad Bastante desenfoque también Pero sí que parece como si fuera una película Como si fueran fotos realmente Hay pájaros dando vueltas alrededor de la casa Eso es mala señal Oficial, cuénteme A ver ¿Tiene algo que decirme? Parece que no Se supone que tiene que haber detección de audio Entonces tendría que poder hablarles Y que me digan algo Estamos en una escena del crimen La prueba número 0 Eso es como... No sé si es una mano humana La prueba número 3 El martillo Está bastante oscura la situación aquí, la verdad Hay un trozo de mano Está aquí el oficial ¿Eso qué es? Ay, un pie Uh, perdón Es un zapato No, no, es un pie Pensé aquí en un zapato porque es marrón como si fuera cuero Pero es un pie descompuesto Y este hombre está investigando la sangre Le gusta Parece que la bala a merda entra en cualquier momento A ver Arrastró un cuerpo hacia afuera La puerta está reventada Y aquí vemos a la víctima Recoger el cartel de persona desaparecida ¡Ay, coño, que está vivo! ¡Eh, polici... ¿Policías? ¡Oh, no! ¡Eh, eh, qué acaba de pasar! Tenía tos No, no, ahora en serio ¿Qué acaba de ocurrir? Vale, nos hemos teletransportado A algún otro momento del futuro o del pasado Los cuerpos están en bolsas Hemos recogido un papel de persona desaparecida De missing person Y ahora hay cuatro aquí Alrededor de la primera Y otras cinco en el exterior ¡Ay, se levantan! ¡Buenos días! Son... Todas tienen un cartel de persona desaparecida Y hay una chica gritando en el campo Ya no hay cuerpos Encuentro a las personas desaparecidas Antes de que sea demasiado tarde Bien Vale, 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 vale Allá vamos, gente Empieza el juego Tenemos que encontrar cinco personas desaparecidas Supongo porque habían cinco cadáveres en el suelo Antes de que sea tarde ¿Darde para qué? ¡Dios! No sé si me gusta lo que nos vamos a encontrar hoy Dios, qué bonito se ve la naturaleza Es demasiado realista Esto sí que es el futuro de los juegos, gente Este nivel de realismo La verdad es que se pueden ver todos los detallitos de los árboles y todo Mira, mira, mira Mira cómo se mueven Está demasiado bien Bien, gente Nos ponía que tenemos que encontrarlos antes de que se acabe el tiempo Supongo que cuando amanezca o algo por el estilo Porque el único indicador de tiempo que tenemos Es la hora Aquí hay una estatua de una señora rezando Así que vamos a seguir la dirección de su rezo Hacia allá Esto me da muchos recuerdos a la bruja de Blair Los vibes esos de bosque Muy denso Con cosas paranormales sucediendo Ahí al fondo se ve un cementerio Así que vamos a introducirnos Cinco cuerpos Asesinados Cinco víctimas No sabemos quién las mató Ni por qué Pero hay que encontrarlos Y hay que hacerlo cuanto antes Lo malo es que no sé si soy policía O si soy la persona que vivía en esa casa Old Oax Cementerio Cementerio de los viejos Robles Bien Me acaba de saltar un logro en Steam Pero no puedo leerlo Bueno no puedo leer Está demasiado lejos el texto No tenemos herramienta para zoomear Ni nada por el estilo Tenemos linterna con la F Al menos Podemos iluminar un poco Dentro de las catacumbas Se pone a llover Dios A llover o a interrupciones Creo que son interrupciones ¿Qué está pasando? Atención Evacúen Vale aquí hay uno de los cuerpos Persona se parecía a uno Uno de cinco ¿Pero qué significa la alarma? Atención Evacúen Ey No puedo hablar No puedo hablar ¿Para qué hablo? No puedo hablar 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 No, no, no. Gente. ¿Pero qué coño está pasando? ¿Pero qué es esto, tío? Intenta ser más silencio en el bosque por la noche. Cada sonido que hagas te acerca un paso más a la muerte. ¿Pero qué descontrol ha sido este? ¡Wow! Me acabé de pegar un tiro. ¿Pero cuánta gente hay en este lugar? ¡Dios! ¡Qué tensión, tío! No puedo evitar hablar, soy tontísimo. Bien. Hay que concentrarse si quiero superar esto de alguna manera. Vale, gente. He vuelto a reiniciar. Y ahora en esta caseta está la primera persona. Una de cinco. Y no se ha hecho de noche todavía. Lo cual es buenísima señal. O sea, ya voy mejor que antes. Solo que en cuanto sea de noche tengo que guardar silencio absoluto. Cuando sea de noche no vais a ver gran comentario. Porque básicamente me van a comer, me van a matar. Hay arañas. Lo cual me estaba dando tremenda aracnofobia. Había un tipo como medio desnudo que me quería matar. Otro que me ha pegado un tiro. O sea que hay mucho peligro. Hay que ser extremadamente cuidadoso. Porque no es que haya un solo tipo de fantasma. Hay como un montón de cosas. Así que bien, gente. Vamos con toda la calma del mundo. A ver si aquí vuelvo a encontrar otro cadáver. Ahí está. Vale. En teoría al recoger este cadáver todo se vuelve oscuro. Ahora. Dos de cinco. Bueno. Aún no es de noche. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Todavía no detecta el micrófono. Todavía estoy a salvo. Aún puedo hablar. Vamos a la siguiente casa. Creo que antes me estaba tomando demasiado tiempo en ver las cosas una a una. Ahora hay que ir directamente, gente. A lo loco. Sin pararse a mirar los detalles. Porque mirar un detalle significa que el tiempo avance un poco más. Lo cual nos acerca otro poco más a la muerte. Oh, no. No sé dónde está. Necesito un mapa o algo que me guíe. A ver. Ahí parece que hay un poste. Pero no sé exactamente qué simboliza. Mira, ahí delante veo otra cosa. Veo un coche. Hola. ¿Nos puede sacar de este bosque, por favor? 6.44 de la tarde. Dios, pero estaba lleno de cosas raras. Vale. El coche no parece que pueda ser utilizable. Está en buen estado realmente. Pero no tiene ningún cuerpo dentro. Y nosotros solo buscamos cuerpos. Así que lo ignoramos. Vamos a por el siguiente corpse. A ver qué podemos ver. Por allí creo que veo una estructura. Se ve como mar. Como playa. O a lo mejor es que sigue siendo el cielo. Sí, creo que es el cielo. Vale. Sigue caminando. Se viene la noche. Se viene la noche. Sigue caminando. ¡Suscríbete al canal! 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 vale vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta tiene que ser la buena La tercera va a la vencida Dios, no puedo más No sé si es que he puesto la sensibilidad demasiado fuerte O es que está el volumen muy alto O qué problema hay Pero me encuentran demasiado rápido Y los sustos que me pegan son demasiado violentos Tengo el corazón destruido Tengo que ir al cardiólogo en cuanto acabe ¡Ey! Ahí veo más estructura Ahí no he estado antes ¿O sí? No, parece como una vieja gasolinera A lo mejor este es el último lugar que me faltaba Veo ahí cosas moviéndose Como fuego cayendo Unas chispas Quizás este sitio me faltaba de todos los que he ido Donde puedan estar los cadáveres De momento he contado varios lugares Que es la gasolinera El cementerio La casita esa con escaleras Es que son muchos sitios Y realmente no sé cómo escaparme De los asesinos De las criaturas estas Yo no estoy haciendo ruido No estoy hablando Pero aún así me encuentran Es increíble Aquí hay un cuerpo Pero este hace mucho rato ya Que le pasó algo Así que tenemos que encontrar otro Esto es como jugar a Fallout A ver Otro cuerpecillo Que no esté tan descompuesto Por favor Tiene que haber uno más Al menos ¡Ahí está! El señor este Muy bien Johnny Atrapado Vale Lo has cogido ¿verdad? Por favor Ahí Lo tenemos Una víctima de cinco Son las seis y media Quedan treinta minutos O sea, treinta segundos Para que empiece El juego de verdad Bien Es que es demasiado grande, tío Hay que ir Estructura a estructura Creo que están todas posicionadas Una al lado de la otra Más o menos Es el mapa mental Que me he hecho Así que no debería ser muy difícil Llegar de una a la otra Pero claro Si se te para una mujer desnuda Que quiere decapitarte Delante de ti Pues Es muy difícil Poder avanzar A la siguiente localización Y más si no puedo hablar Yo paso pánico con esto Así que bueno, gente Acompañadme En esta terrible aventura No tenemos minimapa Que pueda servirnos Vale Creo que por ahí Ya no se puede bajar más Así que esto sería Como el límite Tenemos que ir De estructura a estructura Y no perdernos demasiado Por el bosque Se viene la noche, gente Se vino la noche Ahí delante hay algo Con cuidado Vale Creo que he configurado El micrófono Para poder hablar Un poquito Así que No Estatua o monstruo Estatua Vale Vale Veo algo al fondo Se ve algo No 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 Bien La caseta Como se supone Que esquivo Al que me dispara En la cara No soy tu amigo No 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 Dios Como supero esa parte Como la supero Es imposible Es, es, es imposible Dios Madre mía Acaba de llegar Un lugar nuevo Bien Un kiló Un lugar après Un lugar Un lugar Una Un lugar Un lugar ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? Me comió todito ¿Cómo me tengo que salvar de esa criatura? Oh, Dios Hay muchos monstruos que no había visto Son un montón Son un montón Yo creo que tendría que hacerme alguna especie de mapa mental Bueno, en papel De dónde está cada zona Para poder rushear e ir de un sitio a otro Yo creo que esa es la verdadera estrategia Es como que hay que ir de un sitio a otro rápido Incluso antes de que se haga de noche Aunque creo que no da tiempo a conseguir todos los cuerpos En el poco tiempo que dan Pero aún así, al menos para que cuando sea de noche Tener una pequeña idea y tener las referencias Saber dónde está cada lugar Y poder guiarse, aunque sea mínimamente Además los cuerpos salen desperdigados No siempre salen en el mismo lugar Como por ejemplo aquí Este cuerpo no siempre sale en ese punto exacto Entonces es un problema Tampoco sé si salen más de un cuerpo en la misma zona Lo cual también es problemático Así que bueno Sabemos que de la iglesia hacia la izquierda Había algo en esta dirección Así que por ahí delante debería estar Creo que es la capilla La que no es la iglesia Tenemos aquí a la mujer feliz La mujer rezando contenta Así que detrás de la mujer contenta Tiene que haber algo También es que el fondo Cambia un montón todo el rato Ahí está, ahí está la capilla El fondo es como que te da la sensación De que hay una estructura Porque tiene mucho ruido Mucho grano Pero realmente no Entonces eso es otra cosa Que te hace ser Es muy engañosa Vale A ver La condenada capilla ¿Dónde están los cuerpos? A ver O el cuerpo Porque solo tengo que encontrar uno aquí dentro No hay ninguno en la cama Ay, no hay ninguno aquí tampoco Ey Me timaron Tiene que haber un cuerpo en cada sitio Por favor No, no va a aparecer, ¿verdad? No va a aparecer No hay ningún cuerpo He perdido valioso tiempo Quedan 20 segundos Ah, aquí está ¿Veis? Es que siempre están demasiado escondidos Varían mucho la localización Por aquí Al otro lado de la capilla Tiene que estar La gasolinera Se supone Creo que es eso de allá Así que ahí vamos Creo que eso era la gasolinera Sí, parece ser que hay una estructura ahí Si no es la gasolinera No sé qué es Pero bueno Hay que probar, gente A ver Se oscurece 3 2 1 Ahora hay que guardar silencio Porque pueden venir Las hermanas norteñas A por nosotros No, a lo mejor esta es la casa inicial Donde empezamos Ay, no No es vuelto el inicio Ay, fuck Be quiet Este juego le faltan Indicaciones O un minimapa O algo que te guíe Es demasiado grande Es demasiado grande Wow Definitivamente algo va mal No sé dónde estoy No tengo miedo Perdón Perdón Sí que tengo miedo Sí que tengo miedo Perdón Perdón Me arrepiento Me arrepiento Solo quiero encontrar Unos cadáveres No pido tanto Por favor Ser forense nunca fue tan difícil Estoy yo hacia la iglesia No tengo que ir hacia ahí Pero Pero ¿Por qué este juego es tan difícil? Vaya tremenda locura Es imposible Así estoy yo Joder Esto es imposible No sé hasta qué punto puedo hablar Porque sí que me escucha Entonces Eh, un bar Un coche Vehículo No, 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 no Mierda Mierda La hermana retrasada No 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 quiero jugar contigo Hija de tu Madre No, no soy tu amigo No soy tu amigo Yo no quiero jugar Heidensick Me cago en todo lo cagable Chaval Porque vienen las dos hermanas A la vez a por mí ¿Por qué? Este juego es prácticamente Imposible Estoy A esto Mira que juntos están Espera, espera Ahora Mira que juntos están los dedos A esto De ir a prepararme una pizza Para poder Dilear Con el sufrimiento A ver Si voy por este camino Y me vuelvo a casa Mira, aquí me están diciendo Como que vaya por ahí Pero Y si me voy hacia abajo Y no vuelvo nunca más por aquí Mira, según la estructura Encuentro a las personas desaparecidas No se puede Hay demasiadas entidades Que nos explica cómo derrotar No Se puede Encontrar a las personas desaparecidas Es imposible Yo soy uno de los desaparecidos No se puede Es inviable Te destruyen No hay forma de detener A los enemigos Necesitamos una forma De poder hacer desconder O sea Está bien que hayan enemigos Malignos Que puedan matarte Pero se necesita una forma De poder combatirlos Ya no te digo que los matemos Tipo Resident Evil Pero al menos Que los pueda evitar Sé que a una de las hermanas Más o menos Se le puede evitar escondiéndose Pero ni siquiera Porque a veces aún así te pilla Y si no En el tiempo en el que te estás escondiendo Otros enemigos Pueden llegar a ti Y matarte Así que Es aún más difícil Vale A ver Un cadáver Por favor Aquí está Los cadáveres tendrían que brillar más Para poder verlos a la distancia Porque Sí que es verdad Que cuesta mucho verlos Y más si se posicionan En lugares diferentes Tampoco sé si pueden haber Dos cadáveres En el mismo edificio Lo cual Pues no nos han especificado Realmente Yo creo que no Pero por si acaso No, creo que no Creo que no pueden estar Más de dos O sea Salvo estos que son falsos No como este tipo Que solo es un hueso Así que bien Podemos juntar A la siguiente localización También necesitamos un minimapa Un mini algo Para poder escapar Y poder seguir los lugares Vale Vamos ahora Por aquí No hay ningún camino claro En principio Solo hay como pequeñas llanuras Así Pero no nos guían A ningún lugar en concreto O al menos que yo sepa Quizás soy yo Que tengo muy mal sentido de orientación Pero yo recuerdo Haber leído muchos libros De Voy a Scout de niño Yo iba mucho a la biblioteca infantil Y ahí tenían libros De cómo orientarte Siguiendo las estrellas Cómo usar una brújula Y yo los leía Aunque luego no salía De casa Pero eran información Relevante para la vida O eso pensaba yo De hecho aprendí a hacer una hoguera Con palitos Y todo este rollo Nunca he utilizado esos conocimientos Nunca me ha hecho falta Pero al menos sé que los tengo Así que No debería ser difícil Aplicarlos En este videojuego ¿Verdad? Aquí No hay cuerpos No En ninguno de los lados De la casa Y en este Coche tapado con lona Tampoco Bien Subamos esa colina Para tener un poco de visión No, no Se oscurece La poca visión que podíamos tener Acaba de irse Suena una alarma, gente Eh, ¿y este tótem? Este es un tótem Tótem de la lluvia No quiero Si, total Cuando estoy callado También muero ¿Qué más da que hable? ¿Y? Este lugar Encontré la granja Vaquita Vamos El caballo Vale Pero los cuerpos ¿Dónde están los cuerpos? Tendría que haber un cuerpo Al menos Me cago en todo No Pero ¿Cómo me ¿Cómo le gano a este? ¿Cómo lo puedo superar? Dios Es muy difícil Ese creo que no hay forma De evitarlo, ¿verdad? Ese si aparece Te come y ya está Bien, gente Ahora sí que lo tengo He echado como 10 partidas O 12 más Y solamente me he dedicado A memorizar el mapa A saber hacia dónde tengo que ir En cada momento Así que creo que ahora Lo tengo bastante claro Primero Encontrar la estatua de la mujer Una vez que encontramos La estatua de la mujer Hay que seguir por aquí Tocando estas ramas A nuestra derecha Y hay que seguir recto A toda la velocidad posible Que el juego nos pueda dar Que no es mucha la verdad Y hay que ir primero A la iglesia A la que tiene La capilla Esa extraña Con escaleras Así que bueno Vamos corriendo Con toda la velocidad Que juego nos permite Poca La verdad Y nos tenemos que meter aquí Y el patrón más rápido Que he encontrado Para explorarla Es mirar a los alrededores Con el personaje Una Dos Luego entrar De forma recta Hacia el fondo Ajá Primer cuerpo Bien Cógelo Ahí está Vale Una vez obtenemos El primer cuerpo Para ir a por el segundo Salimos por aquí Y giramos aquí A la derecha Y desde este lugar Hay que ir hacia el fondo La pausa es falsa Vale La pausa no existe En el juego La pausa sigue funcionando Así que Que no se engañen Vale Cuando está el juego En pausa Realmente No es tan pausa El juego sigue corriendo Así que mucho cuidado Con ese pequeño detalle Porque es bastante engañoso Mmm Encontré una nueva zona Ajá Una linterna Un sitio con unas camas Pero Ni rastro de los cuerpos Son las 6.57 ¿Dónde están? No No hay cuerpos gente Nuevamente Fui engañado Como perro Oh dios Ya estoy perdido O sea Quería intentar seguir Mi propio mapa Hecho por mi mismo Pero ni así O sea No hay manera gente Esto es imposible Esto es imposible No se puede O sea Es imposible Es completamente imposible Pero O sea El mapa es demasiado lioso Y grande Y ya de por si Es difícil Cuando es de día Pero cuando es de noche Es imposible Encontrar Orientación En este lugar Me he dicho que me esté quieto Me has dicho que me esté quieto O que me matabas Me he estado quieto Y me has matado Y si no me hubiese estado quieto También me habrías matado Dios Que falso Es falsísimo He ido directamente Hacia atrás de la casa Y me he encontrado Con esta zona nueva Que creo que antes no estaba O antes no había visto Esto es como una especie De torre de control Torre del bosque O algo así Así que a ver ¿Qué hay dentro? Se parece a otra La que estuvimos antes Obviamente dentro No hay nadie En la torre de radio Dios maldita sea ¿Por qué no encuentro cadáveres? Nunca pensé que iba a estar Diciendo eso Pero ¡Uy! Me han dado un balonazo En la cara Eso me pasaba en el instituto ¿Por qué me tiene que pasar También en el bosque? Vale Y en el fondo se ven Como un montón de brillos Pero no sé si son Brillitos del juego O si son brillos O sea No sé si son brillos De un lugar Al que tengo que ir O si simplemente Es la iluminación del juego Que se va adaptando Creo que es la iluminación Del juego Pero por si acaso La voy a seguir No tengo ninguna Otro objetivo más Que seguir esas luces Porque sé que voy a morir Eh Ahí a la derecha Se acaba de generar algo Es la iglesia No puede ser la iglesia Porque venía En dirección contraria Es posible Que el juego Vaya generando zonas Sí Es posible Es posible Que las zonas de juego Vayan cambiando Conforme te mueves Lo cual No me gusta Absolutamente nada Porque entonces Me pone Más perdido Aún de lo que estaba Vale Tengo otro cuerpo más Gente Allí a la derecha Creo que está la casa inicial Y allí al fondo Se ve algo Así que vamos para allá A ver si encontramos Otro área Aunque realmente Es que da igual Porque nos van a destrozar En cuanto se haga de noche Da completamente igual Lo que hagamos Estamos condenados a morir De una forma O de otra Pero nuestro personaje Va a acabar muriendo No quiero ser pesimista Pero las anteriores 18 runs Que he hecho hasta ahora Han tenido el mismo resultado Que ves Eso llama confusión Porque al fondo Se ven como luces Pero no son nada Se ven como luces Al fondo Que ahora ya no se ven Y que no se ven Si son estructuras O reflejos de la luz O que el mundo Está generando aún cosas Pero es como Me pierden A ver Sigo caminando Algo encontraré Eventualmente Creo que el juego Tiene como Un Una parte O sea Tiene algo puesto De que cuando llegas Al límite del mapa Empiezas en otra parte O algo así O sea No puedes chocar Contra una pared infinita Sino que te va Teletransportando Tenía tres cabezas Tenía tres cabezas Y esto Creo que alguien No quiere que venga Por aquí Perrito Esta zona es nueva Bien Dijo que no me moviese Que quería olerme Continúo por aquí Basta Basta Con el baloncito Ya Vale Vale Es que tío Que pesados Con la pelota Entra pelota Los monstruos Que no hay mapa La luz Me callo Hola Quiero jugar al escondite Tu te escondes Yo busco Diez Nueve Ocho Siete Seis Vale Creo que le di esquinazo Creo que me alejé lo suficiente Para que me deje tranquilo Dos Uno Viene a buscarme What ¿Qué es eso? ¿Por qué todo el mundo va desnudo? Esto ya parece Fear and Hunger Todo el mundo desnudo Queriendo matarme ¿Dónde estoy? ¿Y si actúo como ellos? Hi friend I want to play Hide and seek You hide I seek Ten Nine Eight Eleven No Eleven no Ten Nine Eight Se acabo el juego Gente Yo ya no juego más Video por ahí O por ahí Eleven... ... ... ... ... Live